Cuando salió la primera skin de la serie de ídolos en Fortnite capítulo 2, la skin de Ninja, han llegado a salir unas cuantas más, y las más recordadas entre ellas, Grefg, Laglan, Buga, etc. Y si os digo que se ha filtrado otra skin de la serie de ídolos que será la primera skin de esta serie en el capítulo 3, ¿cómo os quedáis? Pues en este vídeo vais a saber quién es, vais a ver cuánto sale y muchas filtraciones más sobre la nueva temporada de Fortnite capítulo 3, temporada 2, que encima se ha vuelto a retrasar. Déjame un like y mírate el vídeo entero y empezamos con este vídeo. Bienvenidos gente a un nuevo vídeo sobre filtraciones y rumores de la nueva temporada. Y antes de ir con la nueva skin de la serie de ídolos, os voy a comentar unas cuantas filtraciones e incluso vais a ver imágenes oficiales, imágenes filtradas y mucho más sobre la nueva temporada de Fortnite. Y empezamos chicos con el nuevo pase de batalla, como estáis viendo por pantalla, estaría relacionado con Peter Griffin. Y bueno, esto nos traería nuevos bailes, mochilas y bueno, muchas cosas más que bueno. Y ahora, hablando en serio, un vídeo o un clip que se ha hecho muy popular estos últimos días, es que como estáis viendo por pantalla, es un clip muy raro. Y es un clip grabado a calidad Tamagotchi, donde nos enseñan estos dos hitos que dan tanto miedo, que después vais a ver una teoría muy buena relacionada con esto. Después podemos ver una simple skin de Fortnite y después podemos ver a un doctor o una nueva skin con superpoderes, así utilizando magia. Y bueno, mucha gente dice que podría ser el Doctor Strange, aunque si os digo la verdad, esto creo que es falso, ya que no tiene nada de sentido con la historia actual de Fortnite. Pero bueno, os lo enseño en este vídeo, ya que se ha hecho muy famoso en los últimos días. Y hablando de los dos, como estáis viendo por pantalla, esto os digo que es falso al 100%, pero bueno, como esto también se ha hecho muy popular en estos últimos días, pues por eso os lo enseño. Pero yo creo que esto al 98% es falso. Como estáis viendo por pantalla, estáis viendo una pantalla de carga del propio juego, del propio Fortnite. Y bueno, si nos fijamos al final de la imagen, podemos ver una skin negra. Que bueno, esto de poner skins de una futura skin en pantallas de carga Fortnite lo ha hecho muchas veces. Y esta filtración, o mejor dicho rumor, tiene mucho sentido. Pero si miramos bien la imagen de cerca, podemos ver que es un montaje hecho por fans. Pero bueno, ya veremos si esto se acaba confirmando, pero os digo al 98% que esto es falso. Y bueno, pasamos con las cosas oficiales que se han filtrado sobre la nueva temporada. Y podemos ver dos nuevas imágenes. Como estáis viendo por pantalla, la primera es una imagen filtrada de la nueva Season en Xbox, que bueno, como estáis viendo por pantalla, es el logo. Y el fondo en verde, y después podemos ver esta imagen oficial de Fortnite de la nueva temporada. Como estáis viendo por pantalla, es una imagen muy simple, donde solamente se ve el autobús de batalla. Pero chicos, aquí lo importante es el fondo. Ya que podemos ver un fondo más primaveral, o un fondo que nos transmite mucha calor. Y me diréis, Dani, ¿pero esto qué tiene que ver? Pues bueno, Fortnite cuando sube estas imágenes, pues nos tenemos que fijar en el fondo. Ya que habitualmente, estas imágenes nos dan mucha información. Y otra filtración, es que también vamos a recibir un autobús de batalla manejable. Y equipado con torreta, y además estaría equipado, o mejor dicho, pintado con colores de la orden imaginada. Ya que en el menú principal de Fortnite, tendremos un taller, donde estarán los objetos de los 7. Que nos podremos equipar, los podremos mejorar, y los podremos cambiar. Y aparte también tendremos un lugar llamado el taller. Con artilugios, armas, ítems, que serán de los 7. Pasamos con lo importante, pasamos con la nueva skin de la serie de ídolos que llegaría al principio de la nueva temporada de Fortnite. Y os digo una cosa, es de la comunidad inglesa. Y seguramente, mucha gente que esté viendo este vídeo, no la conozca. Ya que yo, sinceramente, tampoco lo hacía. Se trata de una chica llamada ChicaLive, que con este teaser, nos dejaba ver que tendría su skin en Fortnite. Y bueno, qué deciros sobre esta chica, sinceramente no la conozco mucho. Y bueno, solo sé que hace vídeos directos en Twitch y en Youtube. Y que el día 16 de marzo, o sea ayer, nos dejaría ver más detalles sobre sus skin. Y pasamos con las dos noticias malas de este vídeo. La primera, que sé que nos va a gustar, es que en la próxima temporada, seguramente, para no decir al 100%, es que tengamos de vuelta las PAS. Esa escopeta que te mata de una bala, y por cada tiro que das, puede llegar a quitar más de 180 de vida. Sinceramente, esta escopeta, no sé por qué, la van a volver a meter. Pero bueno, os digo que al 99%, la van a volver a meter en la próxima temporada. Y me diréis, Dani, ¿y la segunda mala noticia cuál es? Como estáis viendo por pantalla, Creative Sergi estaba haciendo un directo en Youtube, y de repente se puso a mirar cuando acababa la temporada. Ya que bueno, ya sabéis que Epic Games barra Fortnite, le gusta trazar mucho las temporadas. Cuando lo miró, como estáis viendo por pantalla, ponía que acababa el 22 de marzo. Y ya sabéis que la nueva season, estaba programada para el día 18, día 19. Así que bueno, Fortnite solamente la ha trazado un par de días. Y lo peor de todo, es que no tenemos nada de hype por esta nueva season, ya que estamos a menos de 5 días, y Fortnite no ha puesto ningún teaser, y no ha puesto nada sobre la nueva season. Y ya os digo que esta season tiene que ser muy importante, ya que una temporada mala de Fortnite, puede hacer que el juego muera más rápido de lo que lo está haciendo ya. Aunque sinceramente, es flipante que Epic Games barra Fortnite no haya puesto ningún teaser, ya que faltan menos de 5 días para la nueva season. Pero bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, habéis visto muchas explicaciones, imágenes oficiales, y la próxima skin de la serie de Hidros, que saldrá en la próxima temporada. La fecha aún no está confirmada, pero según ella, saldrá a mediados de la season 2 del capítulo 3. Pero bueno chicos, déjame un like y suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, y adiós. Chau! Chau!